Hola, buenas. Soy Adrián. Hace tiempo hice un tutorial de Houdini y como ha tenido tanto éxito voy a intentar hacer otro tutorial con Maya, con partículas. Esto ha sido una cosa que he hecho para un trabajo que al final lo que he hecho no ha valido, pero es bastante útil para utilizar instancias con partículas. Entonces, la historia sería algo así. Es una simulación con nParticles y una explosión. También se pueden hacer partículas flotando, pero la aplicación sobre todo es utilizar instancias para sustituir a las partículas. Entonces, el acabado puede ser este, que sería con limones, pero puede ser cualquier otro tipo de objeto que quieras. Lo único a tener en cuenta es que los objetos que vas a utilizar tendrían que estar en el eje de coordenadas y las transformaciones friseadas. También tendrías que tener la escala más o menos adaptada y tener en cuenta la escala que tendría para, después lo contaré, pero para ver el tamaño de las nParticles. Porque las nParticles colisionan entre sí, entonces, si el tamaño de las nParticles es demasiado pequeño, cuando lo sustituyas por una geometría, por ejemplo, en este caso un limón, los limones tendrían interpenetraciones y este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Voy a configurarlo así. Lo primero, crearé una esfera. Y vamos a rellenar la esfera de partículas. Podría ser cualquier objeto. Y en este caso, bueno, nos vale esta esfera. El menú ya está en fx. Creamos las partículas con fill object. Por defecto aparece en 10. Yo creo que en 6 nos valdría, no son muchas. Depende de la cantidad de partículas que necesites. Bueno, Particle fill te crea ya el núcleo. En nParticle casi lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de partícula porque está en puntos, a esferas, para que sea más similar a lo que íbamos a hacer. En este caso, con limones, por ejemplo. En shading, lo cambiamos a esferas. Y el tamaño igual es un poco grande. Vamos a ponerlo a 1, a ver. 1, sí, bueno, así nos valdría. Vale, vamos a darle un play, a ver qué pasa. Bueno, se van hacia abajo. Entonces, una cosa que a mí no me interesa. En Dynamic Properties, ignore Solver Gravity para que no les afecte la gravedad a estas partículas. Ahora, si le damos play no les afecta. Vale, el Particle Size lo tenemos. La vida es infinita. Vale, vamos a crear ahora un campo que sería una turbulencia. Se seleccionan las partículas. Con las opciones abiertas. Reset. Vale. Bueno, lo dejamos por... Vamos a cambiar solo esto a... Para que nos aparezca una forma. En este caso, un cubo. Lo podemos escalar y es la zona en la que afectará la turbulencia. Creamos. Vamos a escalar un poco el cubo para que afecte a todo, prácticamente. Vale. Vamos a dar un play, a ver qué pasa. Bueno, pues en principio afecta un poquito, que está bastante bien. Y ahora vamos a tocar unos parámetros de las partículas. Bueno, aquí se puede ver la cantidad que hay, el tamaño, las colisiones. Vamos a ponerle Self-Colive para que colisionen entre ellas, si no se atravesarían. Vale. Aquí en Rotation, si le damos a Compute Rotation, esto nos servirá para luego poner una expresión en la rotación y que las partículas giren sobre su propio eje. Bueno, podemos modificar un poco la turbulencia para ver que puede afectar. O bajamos la alternación. 0.5, 10. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, no está mal. Subimos un poco el número de frames. Porque quería meter otro campo. En este caso, metemos Newton. Reset. Lo dejamos por defecto. Estoy poniendo también para que sea un cubo, igual que en el otro, para escalarlo y controlar la zona a la que afecta. Vale. En el Newton Field. Bueno, tenemos la magnitud. Vamos a bajar también la atenuación. Vamos a ponerlo un poco más alto. Aquí en principio las partículas irían hacia el centro. Vale, vamos a poner 10, por ejemplo. Vale, vamos a dejarlo un poco así. Después lo vamos a animar rápidamente así para que se separen. Voy a añadir otro más para darles un poco de movimiento así de rotación, que es un Vortex. Por defecto, no. También el mismo tamaño. Create. Vale, viene el Vortex. Vamos a bajarlo un poco también y... Escalarlo. Vale, bueno. Ahora gira un poco demasiado rápido para mi gusto. Voy a subir un poco esto. La atenuación. Y voy a ponerle 2.5. O 2 directamente. Vale. Bueno. Tiene un poco de movimiento. Bueno, la cuestión es que están un poco juntas y hacer un poco que se separen tipo explosión o vamos, como quieras utilizarlo. Bueno, entonces vamos a ir al Turbulence. No, al Newton Field. Y vamos a animar la magnitud. Ahí. Me va un poco lento, creo que al grabar esto en alta definición. Y entonces a partir del frame 50. Vale. Vamos a hacer un key en el 45. Y en el 50. Vamos a hacer que se separen. Le ponemos menos 150. Vale. Bueno, no ha funcionado porque esto no... Menos 150. No sé por qué. Ah, he tenido desactivado el auto keyframe, que normalmente siempre se lo tengo activado. Vale. Y ahora sí debería funcionar. A ver si es demasiado, si es poco. Bueno, nos podría valer. Tampoco queremos hacer nada en concreto. Entonces, bueno, como simplemente una prueba. Después, bueno, animando parámetros se puede hacer lo que se quiera. Vale. Vamos a animar también rápidamente... El Vortex. No, la Turbulencia. Cuando animamos la Turbulencia. La Magnitud también. Y a partir de... Del mismo frame que la otra, pues... Que cambie. Que sea un poco más fuerte. Vamos a poner una al principio también. Vale. Aquí voy a poner 25. Nada exagerado. Que ahora en principio sí debería mantenerse. Vale. Vamos a probar a ver... A ver cómo funciona ahora. Vale. Y nada. Voy a cambiar también un poco el Vortex para que gire un poquito más. Vamos a... Darle un key aquí. Y también en el 45. Y en el 50. Sí. En el 50. Vamos a ponerlo en 55. Por ahí varía un poco. Vamos a ponerlo a 15. A ver. Y vamos a hacer una cosa antes de nada. Porque no sé qué curva tengo por defecto. Entonces vamos a ponerlas todas en lineal. Lo ideal sería hacer un playblast para ver la velocidad real y demás. Pero bueno, no nos importa mucho. Vamos a crear dos atributos en Particles. Bueno, seleccionamos primero en Particles. Nos venimos a... Abrimos esto para que se vea. Que es donde se añadirá luego. Dynamic Attributes. Y aquí añadimos uno que se llame... Object Index. Per Particle. Y lo dejamos en float. Vale. Aquí está. Y añadimos otro. Que se va a llamar... Custom Rotation. Igual. Estos los utilizaremos después para el tema de la rotación. Vale. Entonces en... La expresión la vamos a meter luego. Pero sí que ahora al crear... La instancia... Antes de... Le vamos a decir eso. Pero antes de nada tenemos que importar la geometría a la escena que queremos que se sustituya. Entonces vamos a importar la geometría. En mi caso voy a importar un par de limones o un gajo y un limón entero que es lo que tenía en el vídeo anterior. Y mientras me carga voy a pararlo y abro de nuevo todo con los limones cargados. Bueno, pues ya tengo importado los dos objetos. En este caso es una mandarina y un limón. Veremos si funciona la mandarina porque los dos objetos están separados. A ver si no hay ningún problema aunque esté agrupado. Y bueno, están ahí en el medio. Deberían estar siempre en el centro de coordenadas. Y vamos a hacer una cosa que es crear una nueva... Un nuevo layer de render con estos dos objetos para después en caso de hacer un render que solo salieran estos. Porque teniendo estos dos objetos más las instancias en la misma capa, pues solo tendríamos eso y no tendríamos aquí también en la nueva capa las partículas como aquí. Bueno, vamos a hacerlo. Create layer from selected. Y ahora deberían estar aquí solo estos dos, que uno está dentro de otro porque es más pequeño. Igual habría que escalar un poquito la mandarina. Para que el tamaño sea similar. Y debería ser un tamaño similar también a las partículas porque si fuera más grande que las partículas, o en este caso son esferas ya, si fueran más grandes, la malla se interpenetraría. Entonces no queremos eso porque incluso las colisiones de las partículas se calculan y si se interpenetraran, pues sería un fracaso. Bueno, vemos que tenemos shading perfectamente, las texturas funcionan y tal. Y bueno, vamos a lo que tenemos que hacer. Simplemente teniendo seleccionadas las geometrías. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Primero en las partículas. Seleccionamos FX. En Nparticles. Es donde está el Instancer. Abrimos. Reseteamos las settings. Esto lo borro. Porque no me interesa. Y después aquí vamos a activar esto, aunque se pueda activar todo después, para que nos deje cualquier tipo de dato. En nuestro caso lo que nos interesa son los dos atributos que creamos antes, el de Custom Rotation y Object Index, poder seleccionarlos. Ahora o después. Vamos a dejarlo y lo seleccionamos después, pero bueno, ahí lo activamos. Y después queda más claro dónde hay que seleccionarlo. Bueno, le damos a Create. Bueno, y ya tenemos aquí el Instancer. Vamos a ver que vamos a sus atributos. Aquí volvemos a borrar esto. Y a ver si aquí nos aparece cuando añadamos los objetos, puesto que a mí muchas veces no me ha aparecido. Y creo que es un problema, puede ser de esta versión del Maya, que es la 2016. Bueno, tenemos que seleccionar los dos objetos, después Instancer, AddSelection, ahí tenemos los dos. Y supuestamente está funcionando. Vamos a hacer lo que dije antes, añadir también el Instancer a esta capa de render. Y aquí estarían ya. Tenemos los dos atributos que creamos antes, que se llaman Castor Rotation y Object Index. El primero que vamos a poner una expresión es a Object Index, porque con esto vamos a poder cambiar aleatoriamente y que cada partícula seleccione una instancia diferente, porque ahora está por defecto solo uno, solo se ve el limón. Entonces, para que aleatoriamente sean limones o naranjas, hay que ponerle una expresión en el atributo Object Index, que sería seleccionando en Particle, abrimos el Attribute Editor, Particle Shape. Y aquí, en Per Particle, deberíamos tener el Castor Rotation y Object Index. Bueno, y aquí en Object Index, le damos a Creation Expression, y aquí es donde hay que poner la expresión. Bueno, lo seleccionamos y nos lo llevamos para abajo, y Object Index es igual a un valor random, que es random, para que lo escoja aleatoriamente, entre 0 y 2. El segundo valor tiene que ser mayor al número de objetos que quieres instanciar. Entonces, depende de si al principio hubieras elegido Float o Vector, podrías poner 1,9, pero en este caso ponemos un número entero que nos es más fácil, valdría para los dos casos. Entonces, como solo tenemos dos objetos, ponemos entre 0 y 2. Le damos a Create, ya tenemos la expresión creada, y ahora vamos a comprobar a ver si funciona. Como vemos aquí, si le vuelvo a dar hacia atrás, cambiará, supongo. Va un poco lento. Bueno, aquí veis cómo ha cambiado. Al grabar en alta definición, lo tengo comprobado, va muy lento mi ordenador. Bueno, aquí tenemos creada la expresión, y eso de momento ya no funciona. Lo que pasa es que si le damos a Play, Pues como veis, nada gira. Entonces lo que queremos es que de alguna manera todas las instancias giren de manera un poco aleatoria. Para ello vamos a crear otra expresión. En este caso, en Custom Rotation, seleccionamos igual que antes, nos lo traemos aquí, en la línea de abajo. Vale, y en este caso, Custom Rotation sería igual a esta expresión que pongo a continuación. Vale, le lo comprobamos. Vale. Bueno, esto sería simplemente que giraría en los ejes de X, Y y Z, de manera aleatoria, en los 360 grados. Le damos a Edit, ya se crea el nuevo atributo, y vamos a comprobar que efectivamente está funcionando. Vale, como vemos no funciona. Pues no funciona, porque habría que crear otra expresión en Runtime Before Dynamics. ¿Por qué? Porque esto es una expresión de creación. Entonces, desde el frame 1, desde el frame principal que está en el que están las partículas, está actuando ya una fuerza, por lo tanto, hay que poner en Before Dynamics una expresión. que en este caso sería con esta, con Custom Rotation también, y aquí sería más o igual a, vamos a poner 2. Este valor después se puede editar para variar un poco o cambiar la velocidad a la que gira. Vale, todavía no está funcionando, porque hay que ir al Instancer, seleccionar Allow All Data Types, como dije anteriormente, aquí ya está seleccionado Object Index, eso sí lo está cogiendo. Vale, y ahora habría que seleccionar en Rotation Options, Rotation, el atributo al que estábamos creándole la expresión, que es Custom Rotation, y ahora ya funcionaría. Ya vemos que las partículas te chocan, interaccionan, y bueno, lo que podemos hacer en este caso es ocultar la geometría, para que solo se vean las instancias, y de esta manera tenemos aquí ya todas las frutas, haciendo el efecto que queremos. Vale, y ahora lo único que nos faltaría, antes de prepararlo para lanzar un render, sería hacer un caché de todas las partículas, seleccionando nuestras partículas en Particle 1, en Caché, Create New Caché, abrimos las opciones, Reset Settings, voy a crear aquí una nueva carpeta, le llamo Caché, y voy a seleccionarla, para dejar ahí los archivos del caché, que será un archivo por cada frame, le doy a Create, Bueno, y ya he acabado de Cachéar, entonces si nos venimos atrás, si nos movemos por la línea de tiempo, vemos que ya podemos reproducirlo, sin ningún tipo de problema, sin volver a hacer la simulación. Y nada más, esto es todo, espero que os sea útil, y nada, disculpas, porque he visto que hay momentos en los que no se ve bien el movimiento del ratón, por culpa del programa de captura de la pantalla, pero bueno, espero que la próxima vez vaya mejor. Bueno, pues nada más, y si tenéis preguntas, podéis escribir en YouTube, o a través de mi página web, del formulario, o como queráis, que intentaré responderos. Un saludo, y espero veros pronto.